Hola, hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente, pues en esta ocasión vamos a hacer unos chilitos rellenos deliciosos, así es que vamos a comenzar. Chicos, llegó la hora de la cocinada, así es que puse a tatemar unos chilitos para rellenar. Sinceramente, solamente son tres los que tengo, pero ¡charán! Voy a hacer estos siete chiles chiquitos. Van a ser rellenos de queso en salsa de tomatillo, así es que vamos a tatemar. Vamos a poner en una bolsa que suden y en un momento seguimos. ¡Bye, bye! Bueno, estos ya están listos, los voy a poner en una bolsita de plástico. Cualquier bolsa, chicos. Ustedes pueden ponerle una nueva, una usada, como quieran, y vamos a poner estos en la freidora. Bueno, les cuento en este video que uno de mis chiles rellenos favoritos son estos. La verdad me gusta rellenarlos de frijoles o de queso o de atún, pero en esta ocasión todos van a ir de queso, así es que vamos a la freidora. Bueno, pues como después de diez minutos los meto en bolsa y los dejo otros diez minutos a que se suavicen y pues comenzamos a limpiar muy bien. Yo los voy a desvenar, les voy a quitar las semillas en lo que salen los chiles cuaresmeños, porque voy a estar haciendo un poquito de los dos. Así es que limpiamos muy bien y vamos a reservar en lo que salen los chiles cuaresmeños. Así es que limpiamos muy bien. A mí me encanta que los chiles salgan picosos, pero por lo regular este tipo de chiles nunca sale picosos y en realidad los cuaresmeños algunas veces sí, algunas veces no. Es como cuestión de suerte. Pero bueno, vamos a limpiar muy bien. Este es el paso que más me da flojera, pero a mí se me hace más fácil tatamarlos en la freidora. Aquí los voy a dejar sudando otros diez minutos antes de limpiarlos. Estos chilitos ya están listos. Bueno, mis chicos, ¿quién no va a saber hacer chiles rellenos, verdad? ¡Wow! O sea, esto no es una novedad. Además, ustedes se meten a las redes sociales y ahí pongan el chile relleno y hay millones y millones de recetas, pero pues todo es lo mismo. Todo es lo mismo, solamente hay personas que acostumbran a rellenarlos de carne. Por ejemplo, yo de queso y los pequeñitos, como les dije ahorita, de frijoles o de... ¿O de qué más? O de atún. También me gusta hacerlos a la crema, pero bueno. La otra cosa es que hay personas que le quitan las semillas, obviamente no comen mucho chile. A mí no me gusta quitarle todas las semillas porque a mí me gusta que pique. También hay personas que les gusta lavar el chile cuando... Como ahorita que ya lo están limpiando, lo lavan. A mí no me gusta porque para mí pierden el sabor, chicos. Pierden el sabor cuando los lavan. Ya no saben a nada, de verdad, de verdad. ¡Ay Dios! ¡Está caliente! Y para los chiles yo sí soy bien cobarde. Aquí sí utilizo los guantes sí o sí. Así es que voy a limpiarlos bien. Los voy a medio desvenar. Déjenme, les muestro cómo los desveno. Con el mismo dedo les hago un hoyito. Y les trato de sacar lo más que puedo. Ahorita lo voy a hacer con una cuchara porque está un poquito caliente. Chicos, esta es la manera en que los desvené. Les hice su raya en medio con el mismo dedo. Así soy de brusca. Con esta cucharita les saqué las semillas. Como les digo, no todas porque yo quiero que queden picocitos. Para mí es una suerte cuando dice uno, me salió picoso. Yo digo, ¡ay! Tiene suerte porque a mí no me gusta que estén dulces. Por eso se llaman chiles. Si no, pues hiciéramos zanahorias rellenas o salchichas. Pero esos son chiles. Tienen que picar, chicos. Así es que ya desvené. Vamos a rellenar de queso. Ustedes pongan la cantidad que quieran. La otra vez una lady me dijo que era bien tacaña. Pero yo le dije, pues échale tú todo el bloque de queso. No hay problema. Son para ti. Yo nomás, si tengo un pedazo, pues ahí le voy a repartir. Así es que vamos a echarle queso. Ahí está. Así ya no me enchilé las manos y aquí quedaron mis chilitos. Aquí, chicos, la verdad, sale más caro el queso que el chile, obviamente. Pero pues, es una comida que no se hace todos los días y está delicio. También me gusta el queso panela. Siento que el queso fresco se deshace. Y el queso mozzarella, pues también medio se deshace. Pero bueno, le vamos a echar quesito fresco. Como les digo, si tengo mucho, pues me gusta ponerle mucho. Y si tengo poquito, pues me gusta ponerle poquito. Pero miren, aunque uno quiera retacar los de queso, pues no le cabe. O sea, ¿cómo le hacemos? Vamos a andar batallando a la hora de capear. Todo por andar de aborazados. Así es que mejor nomás lo queso. Vamos a poner este. Luego se andan saliendo los quesos. Listo, calixto. Y vamos a partirle este queso. Ay, mi viejo trajo fresco. A ver. Ranchero. Ay, sí, mi viejo trajo como doble crema. Y no me gusta para los chiles. Lo quiero golpear. Pero pues ya ni modo. Él ya sabe que yo soy de queso panela, chicos. Por muchas razones. El queso panela tiene menos carbohidratos. El queso panela se puede guisar con huevito, en los chiles rellenos. Y no pasa nada. Este queso, miren, como que se deshace. Ahí está. Pero bueno, no hay que quejarnos. Hay que comer lo que hay. Si no me va a decir, pues para la otra vez tú. Mira nada más qué rico voy a comer hoy. Porque esto es uno de mis chiles favoritos. Y luego mi hermana se comería unos 30, porque a ella también le gustan mucho. Pero la verdad, yo estoy haciendo 7 chiquitos y 3 grandes. Pero mi hermana haría como unos 100 chiles. Porque a ella le gustan mucho. Y siempre como que le echa, cuando hace comida, hacen exageración. Yo no, chicos, porque la verdad nomás es para nosotros dos. Y pues nadie más se lo va a comer. Aunque ustedes no lo crean, pues a mis hijos no les gustan los chiles rellenos. Aunque nomás tengo uno aquí, pero a mi hijo no le gustan. A mi nuera no le gustan. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Mi hijo, el que tiene 21 años que va a cumplir, tampoco le gustan, chicos. Así es que nosotros solamente hacemos para nosotros. Miren, este tiene bastante semilla. Le voy a quitar un poquito. Si no, luego se nos va a quedar por ahí atorada la semilla. Le echamos quesito y listo. Yo creo que es todo. Este es como que sí le cabe otro pedazo. Les digo, les digo. Ahora sí, miren, vamos a batir el huevo. ¡Tarán! Bueno, chicos, vamos a separar los huevos. Yo voy a ponerle unos ocho huevos o nueve porque están chiquitos. Porque a veces no me gusta que me sobren. Así es que yo pienso que con unos ocho huevos. Bueno, voy a batir aproximadamente por unos cinco minutos. O hasta que las yemas o las claras, perdón, ya estén levantadas y podamos agregarle las yemas. A ver si me entendí. Pero bueno, como les dije en un principio de este video, ¿quién no sabe hacer chiles rellenos? La verdad, están súper fáciles de hacer. Solamente que hay personas que los hacen con diferente relleno, pero es todo. Vamos a llevar a batir con el globo, chicos. Y le vamos a poner solamente una pizca de sal. Yo los hago a velocidad alta. Ahí ustedes sabrán. Como pueden ver, no fue necesario mucho tiempo. Ya está listo. Esto no tiene que quedar. Así que no está listo. Ahí está. En este punto agregamos la yema. Les digo que nada del otro mundo. Míranme que no se va a hacer chiles relleno. Listo. Aquí ya tengo la harina en donde voy a enharinar los chiles. Y ya tengo mi cartel calentado. Chulada de maíz prieto, chicos. Bueno, ya que todo está listo, llegó la hora de la verdad. Vamos a poner todos nuestros chiles en este sartén que me encanta porque está grande y pues le caben varios. Como de una o dos pasadas voy a terminar. Así es que lo paso por harina. Lo pongo en el huevo. Y listo. Vamos al sartén. Y así sucesivamente vamos a echarnos todos los más que quepan aquí. Para terminar rápido. Ya saben que yo soy práctica. La verdad no me gusta perder todo el día en hacer unos chiles rellenos. Así es que casi, casi le estoy haciendo este video en tiempo real. Es muy poquito lo que yo estoy editando. Los vamos a hacer en caldillo de tomate. Mi viejo por aquel lado, por ahí. Si alcanza a ver que está preparando los tomates. Nosotros licuamos tomate con ajo cebolla. Y es todo. Ya una vez que los ancochamos solamente le ponemos una hojita de laurel. Un poco de nor suiza y sal. Y la verdad quedan delicious. La verdad en cuestión de agarrar los chiles rellenos, el huevo, las carnes. Si me gusta usar guantes la verdad. Porque no me gusta estar toda batida. Pero ustedes los pueden hacer sin guantes. Ustedes saben que ustedes se los van a comer. Y ya ustedes sabrán como están acostumbrados. En la repostería si se me dificulta mucho usar guantes. Porque cuando uno usa guantes, como que uno toca sin querer el chantilly. Y pues empieza a perder la forma del pastel. Y eso a veces como que estresa a uno. Pero en cuestión de comida, a mí la verdad, sí, no sé. No me gusta tocar la carne sin guantes. A veces la he tocado sin guantes. Porque también no voy a ser ridícula. Pero no sé qué me da. No sé qué me da. Para que vean que sí soy pobre y delicada, chicas. Así es como van los chiles. Voy a sacar una coladera para colarlos. A mí me gusta ponerlos a colar. Para que tiren lo más que se pueda de aceite. Aunque estoy usando aceite de aguacate. Pero igual, pues no quiero que vayan todos bañados en aceite. Ya casi están estos chilitos rellenos. Huele delicioso. La verdad, una de las comidas favoritas de mucha gente. Pero, pues nos da flojera hacerlos. Porque es todo un proceso. Ustedes saben, tatemar los chiles. Después los tiene uno que poner en una bolsa para que se aflojen. Porque si ustedes los hacen, los tateman y al mismo tiempo luego, luego los van a pelar. Esos chiles no van a estar deliciosos. Van a estar todos duros, chicos. Así es que aquí en esta cacerolita ya pusimos cebollita. Y a mi viejo me licó el tomate. Así es que vamos a agregarle el tomate. Como les dije, solo lleva ajo, cebolla y un poquito de nor suiza. Y es sal y es todo. Vamos a poner un poco de agua porque quedó espesito. De hecho, no me gusta aguado, pero tampoco es súper espeso. Vamos a escurrir todos los chiles. Y una vez que hierva el tomate o el jitomate, pues ya le vamos a poner los chiles. Como pudieron ver, mi viejo ya le puso ahí su hojita de laurel. Vamos a quitar este plástico de aquí. No sé que se me chamusque. Y así es como quedaron los chiles. La verdad, se ven deliciosos. Vamos a poner todos en el caldillo unos 5 minutos y listo. ¿A poco no se les antoja, chicos? Porque esta comida, la verdad, es una de las preferidas de mucha, mucha gente. Miren nomás, chulada. Aprovechito a todos y espero que estén bien. Y pues, solamente pasé por aquí para compartirles esta sencilla, pero deliciosa comida. Miren nomás, ahora sí, a comer se ha dicho. Yummy. Chicos, pues se llegó la hora de comer, sí, regular. Así es que yo para empezar me voy a comer un chilote. Un chilito. Ahí está. Ay, no más, eh, porque ya saben que estoy a dieta. Me gusta ponerle mucho caldillo, pero bueno, ahorita le voy a servir. Y también le voy a poner un poquito de frijoles negros, aunque están fríos, pero no le hace la comida, está bien caliente. Yummy. Bueno, chicos, provechito a todos. Ya saben, gracias por estar aquí. No se olvide compartir, suscribirse y regáleme su like. Provechitos, saludos, bye. Muy bien.